Hola, Nedim. ¿Aún no tienes nada? Son dos meses. Han pasado dos meses. Todos tus hombres la buscan. ¿Cómo es que aún no la encuentras? Yusuf debe saberlo. Necesito decírselo. ¿O se deprimirá cuando me vaya? Necesito saber que regresaré. Yusuf, ¿ya te dormiste, cariño? No puedo, tía. Estoy pensando en mi tío. Dime, ¿qué pasa? Necesito decirte un secreto. Lo que te diré, nadie debe saberlo más que tú. ¿Está bien? Así que te pido que no le vayas a decir nada de esto a alguien más. ¿Entonces no puedo decirle a mi tío? Así es. Tampoco a tu tío. Es importante. Hay alguien que quiere lastimar a tu tío. Alguien tan malo como en los cuentos de hadas. Así que debo jugar un juego para vencerla. Y necesito tu ayuda para proteger a tu tío. Tengo que dejar a tu tío e irme de la mansión para salvar a nuestra familia de la horrible persona que quiere hacernos daño. No entiendo a dónde irás. Quiero ir contigo. No se puede, cariño. Necesito irme sola. Tú tienes que quedarte para proteger a tu tío en secreto. No tardaré, te lo prometo. Obviamente no quiero dejarte solo, pero... Esta vez debe ser así. Y como te dije, no puedes decirle a nadie. Si no le harán daño a tu tío. ¿Y entonces hasta cuándo vas a volver, tía? Te extrañaré mucho. Lo antes posible, mi amor, te lo prometo. No sé, quizá dentro de dos meses. Cuando menos lo pienses, estaré aquí. Por favor, ayúdame a cumplir mi promesa. Deja que pronto vuelva con Yaman y Yusuf. Son lo que más amo. ¿Me prometes no contarle nuestro secreto a nadie? No se lo diré a nadie. Lucharemos contra esa persona mala. Encuéntrala, Nedim, y hazlo pronto. ¿Tío? Siempre estás hablando con gente para que encuentren a mi tía. Pero sé por qué lo estás haciendo. ¿Y por qué, pequeño? Porque la extrañas mucho. No te preocupes, ella va a volver. ¿Y cómo lo sabes? Porque es mi tía. Y si yo estoy aquí, ella vendrá. Es cierto. Tendrá que volver, tienes razón. Ve a la escuela, se te hace tarde. Está bien, adiós. Nos vemos. Claro que vendrá. Yo haré que vuelva. La haré volver de tal manera que habrá deseado no haberse ido.